La novela es un éxito. Hoy se lanzó a Miami, se lanzó a Puerto Rico, por lo menos las entrevistas van a salir con una semana de diferencia, pero estoy muy feliz. Por un lado es fabuloso porque es empezar de nuevo en otro mercado y creo que a todo actor le interesa. Por nada del mundo no voy a ir de este lugar. Ya sacó la careta de niño bueno. Totalmente, sí. Son patrañas. Gipollas, y cuál es tu vaina, ya viene diferente. Ah, claro. Me dijeron las chicas que ya se te cayó la careta de que sos el chico más bueno del mundo. ¿Qué sos tan bueno? ¿Quién dijo eso? Pedro, vení por favor. Vení, pasa. Justamente estábamos hablando de vos. Simplemente dijeron que sos divino, sos un atorrante. ¿Atorrante? Muy gracioso. Bueno. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis Miguel, una combinación de Ricky con Enrique Iglesias y Camilo Sexto. Y ni hablar de Miguel Bosé. Porque yo seré. Seré.